Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Tu nuevo amor te roba el sueño ya Tú eres mía pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creas en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Todavía me acuerdo de ti chiquitito Y escalopante ¡Oye! Ratos felices contigo pasé Después de desolvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Dice que con otro tú eres feliz No vuelvas a mí No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creas en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creas en mí una nueva ilusión Creas en mí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Ya no estarás más junto a mí ¡Gracias! ¡Gracias!